¿Quién quiere un hilazo? Abro hilo de la vez que todas eran madres con derecho. Un día normal voy por la calle, cuando de repente se me acerca una señora y me dice. Oye muchacho, ¿por qué usted es un pedazo de basura? ¿What? Disculpe señora, ¿pero qué es lo que le pasa? Si yo a usted ni siquiera la conozco, ¿por qué me trata de esa manera? Ah pues porque me da la gana, es que no me caes bien, con solo verte me da ganas de darte una paliza. Ah, pues entonces ¿por qué no se da la vuelta y así no me ve y yo tampoco le veo la cara? Oye, ¿qué te estás poniendo machito o es que acaso vas a pegar a una señorita? No señora discúlpeme, pero si es usted, que sin razón se me ha acercado y me ha empezado a insultar. Mientras tanto se acercaba a otra señora, que parecía buena persona, pero cuando llegó a donde estábamos, no dijo ni una palabra solo se limitó a escuchar. Oye, vamos atrévete a pegarme y verás que te va a salir muy caro. Ja ja ja, ¿pero qué dice? Si usted es mucho más grande que yo, ¿por qué no se mete con esa señora, que es más grande que usted, que seguro sí que ella le da una paliza? De repente y sin pensarlo, se le acerca muy desafiante a la otra señora y le dice. ¿Qué, vieja, te atreves a darte unos puños conmigo? ¿Qué pasa? Todavía nadie te ha cortado esa lengua de víbora que tienes. Ah, vaya, por fin me he encontrado con alguien, que tiene huevos para defenderse. No como ciertos muchachos que nacen con la cola escondida. Yo, aunque me daba rabia lo que decía, me limité simplemente a escucharla, ya no le dije nada, cuando la otra señora con voz muy rara le dice. ¿Qué vieja, te estás metiendo con alguien que no le tiene bien puestos? A ver ven conmigo, que yo sí que soy de tu talla. Entonces comenzaron a dar vueltas como dos gallos de riña, estaban listas para sacarse la miarra, pero de pronto cae un policía en paracaídas y ellas al verlos se separan. El policía no dice nada, solo espera a que alguien haga un movimiento. Pero la Karen que me insultó, al ver que el guardia no hace nada, le pregunta. Oiga señor policía, ¿le pasa algo, o es que no va a hacer nada, debería esposar a este muchacho y a esta señora porque me quiere agredir? No señora, yo solo vengo a ver quién de ustedes va a ganar, porque me pienso llevar a la cárcel a la que pierda, y la que gane me la voy a llevar a cenar esta noche, porque para mí es una heroína. Yo al escuchar eso que dijo el policía, lo primero que se me vino a la cabeza es que era un corrupto, o que tal vez estaba bien loco, y le importaba un pepino la justicia. Así que me escabullí despacito sin que se dieran cuenta, y me fui de ese lugar. Llegué a casa, estaba mi mamá sirviendo la cena, y lo primero que hago es contarle lo sucedido. Pero cuando iba por medio cuento, me mira con cara de rabia, yo dejo la historia a un lado y le pregunto. Mamá te pasa algo. Como que saliste corriendo de ahí, el hijo que quiero yo tiene que tenerla bien puestas. Entonces saca un cuchillo de Amonash, y cuando vi que estaba a punto de hacerme daño, despierto. Si chicos menos mal que fue un sueño, creo que me he pasado un poquito con los vídeos. Ja ja ja, jamás pensé que iba a tener a las madres con derecho hasta en mi sueño. Creo que necesito un descanso. XD No mentira, no me pasa nada, solo que este sueño ha sido curioso, y lo quería compartir con ustedes. Cuéntame en los comentarios, si también ya has soñado con las Karen. XD Un saludo a todos, cierro hilo. Bye. No sigas por este camino, a ver si te van a detener, crack, por ser demasiado rebelde. ¡Va! ¡Ja ja 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 ja! ¡No!